Llegamos a la cuarta edición de Hotel Diseño que llevamos haciendo dentro del marco del corredor, siempre en el corredor de noviembre. De alguna manera una propuesta como Hotel Diseño lo que hace es impulsarte a pensar, a salirte un poco de la caja, de tu zona de confort y pensar que tienes que intervenir con un poco presupuesto y con mucha imaginación una suite de hotel y hacerla accesible desde el punto de vista conceptual a los visitantes. Es este espacio que no harías en tu casa pero que disfrutas tener por un momento. Como cualquier cuarto de hotel absorbe la esencia de la persona que lo habita. Reflexionar verdaderamente sobre qué objetos de diseño son con los que el huésped se relaciona en un hotel. Que se vuelva una experiencia en todos los sentidos y que disfrutes estar en el cuarto. Es interesante de qué manera una misma habitación se puede transformar de tantas maneras. Ahorita somos seis despachos pero ya ha habido otros doce antes y cada una de las propuestas ha sido diferente y ese es el reto, realmente darle un significado. Es una iniciativa increíble como por parte del corredor y del propio hotel que abra su espacio a seguir repensando y experimentando de lo que es su día a día. Creo que esa es la parte interesante, cada uno de estos despachos tiene un estilo completamente distinto, preocupaciones completamente distintas. Creo que la mezcla de todos va a ser algo interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!